En mi plan Emen Borrado, borrado Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el avioncito Con los ojos chiquitito Y volando paquitos Y a gusar, salgusa Gusar, salgusa Ay, la llena, vaya, va Amanda Baila con la banda Baila con la banda Y eso Síguele roncando Y eso Y eso Chócala, chócala Y eso Pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piri Pichuchi Se llama Larry La rica boa La rica boa La rica boa La rica boa La demonia Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Conmigo rico y yo bailo en Japón La colombiana Me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China Con la Argentina E come morir Encontro el Piri Pichuchi Conmigo rico y yo bailo en Japón La y la catunga 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 Deja la Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Cámbigo rico y yo bailo en Japón Lxi a bando Jalisco Lxi a bando Yo best friend, I ain't trippin' on the hatin' ass niggas, someone want some attention, I don't know that man